¡Suscríbete al canal! Seguimos en la montaña y vamos al Pirineo Vasco-Francés a conocer la cooperativa Vasco-Bernet. Son 16 familias. Ellos hacen quesos de granja o de campo con la leche de su propio rebaño. El más famoso, el primero, es el Osoirati de Ope. Tiene entre 4 y 6 meses de maduración. Es un queso de pasta prensada. La textura es muy lisa y fina. Es un queso que se tiene que probar. Delante, tenemos un atom también de 400 gramos llamado Pichun, pequeño en occitano. De leche de oveja cruda también, con un sabor en boca más largo y un final ligeramente ácido. Aquí tenemos el Sompor Fermier, un queso también prensado y de corteza natural de leche cruda, de vaca. Lo que gusta en este queso son sus numerosos ojos, de sabor es intenso pero equilibrado. Lo que nos atrae en esta gama es que son los quesos del País Vasco francés de toda la vida. Desde hace generación se elaboran y se consumen así. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.